Siguiendo adelante con las grabaciones, queremos decirles a ustedes que la calidad de esta obra no es muy buena, ya que fue ejecutada en aparatos demasiado viejos, y como dijo Pacundo, comprados en Google, pero que nos han servido años, años, años y años para darles salida a esta inquietud de comunicarles lo bello, lo hermoso de la vida. Para seguir adelante, vamos a ponerles a ustedes el jinete, que también es una variación del verdadero jinete de la música mexicana. Escúchenlo y gocenlo. ¡Suscríbete al canal! Esto es con otros temas. Va con su alma destrozada, iba buscando la muerte, y un perro lo va siguiendo como un puerto, un matuerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!